Ese es uno que está trabajando. Vamos a esperar que él abre y cierre. Ahora viste como él, lleno de agua, pesa más y vuelve a trancar. Ese, y en el mundo entero tiene aceptación, cada vez que lo ve y lo ve trabajando para el tráfico, eso, en eventos que he ido yo, que han ido presidente y todo eso, cuando se ponen a trabajar, yo he tenido que ir y cerrarlo. Decirle, vamos para allá que va a hablar del presidente. Si no, la gente no va. Una de las demandas que existía en Cuba desde hace ya más de 40 años, es que nos preocupamos un poco de los frutales. Y se empezó a producir por el sistema de esquejes, mata de guayaba, mata de mango, otros tipos. Y en ese evento que yo fui a Camagüey en el 98, bueno, vi un programador electrónico que con ese programador se producían miles de maticas de guayaba por esquejes. Y cuando hice la pregunta de cuánto valía el programador, me dijeron, bueno, este es nueve de los buenos, este vale 680 dólares. En los años noventa y pico estaba prohibido la tenencia de dólares a los particulares, por tanto, yo no podía disponer de dólares para comprar un programador. Y, pero me gustaba lo que vi. Y un día me puse con una llave de paso de tiro rápido, vieja, la abrí, la cerré. Digo, coño, sí, no. Pues esa llave de tiro rápido no es de rosca, sino es abierta o cerrada. Sí o no, negativo, positivo. Cero, uno. Si yo logro algo, que me abra esta llave y me la cierre, yo hago un programador de riego. Qué locura. Y empecé a ver cómo yo hacía el programador de riego. Y esa llave era grande, no me servía. Me busqué una llavecita de tiro rápido del carburador, del rayador de un gasito soviético, un jipe gasito, viejo, chiquitica. Y empecé a ubicarla para que habrá, abrir esa llave y así, complicar y no te abría, no te cerraba, no esto, no lo otro. Y me monté en eso. Y empecé a trabajarlo en el cerebro. Y dale, y dale, y dale, y a los dos años, con una historia que está escrita ya por ahí, salió. Y cada día tiene un valor económico superior a ese programador. Yo no he vendido ninguno, pero cada día tiene un valor superior. Porque cada día el agua es más escasa, se va, se enojan, las nubes no llevan todos los espejos de agua de las presas. Se lleva millones de toneladas de agua. Y como Cuba es larga y estrecha, la saca o para el norte o para el sur, pero ya después no cae en Cuba.